¿Vale a ti? ¿Vale a ti? 5 minutos. Luego tu vas a poner un dedo. Y después de hacer una distle. No, no, una distle. No, no, una distle. A la distle no lo tienes. Un dedo es una distle. Un dedo es un dedo. No lo tienes que dejar. No. No hay agua. Los otros se están hablando. Las otras personas están tomando. Los descontratados. Se me gustan. Se me gustan. No hay agua, no hay agua. Gracias por ver el video.